Bienvenidos al curso de BGP dentro de la certificación CCNP Enterprise, más concretamente dentro de la certificación Encore. Yo soy José Tomás López, si habéis seguido el path o la ruta de certificación ya me conocéis de otros cursos y si no bueno pues yo actualmente trabajo en el área de ingeniería en redes, dentro de una empresa de servicios IT y cualquier cosa pues me podéis localizar en LinkedIn. Los requisitos para este curso es unos conocimientos básicos a nivel de enrutamiento IP, de hecho si habéis hecho el curso 3 de esta ruta de certificación, el curso de fundamentos de enrutamiento y servicios IP ya los tenéis adquiridos y en caso negativo pues básicamente con tener un conocimiento básico a nivel de enrutamiento IP ya nos serviría para el curso. Lo que vamos a ver en este curso es básicamente los fundamentos de BGP, vamos a explicar el protocolo, un poco de historia, su funcionamiento, de ahí vamos a pasar a un poco de BGP avanzado, vamos a hablar de los atributos, métricas, etcétera y finalmente haremos laboratorios tanto en el aspecto de BGP básico como en el aspecto de BGP avanzado. Los objetivos que perseguimos con este curso es conocer los aspectos básicos del protocolo BGP, conocer la operación y el funcionamiento de dicho protocolo y configurar y desplegar el protocolo BGP en redes IPv4 y IPv6. Hasta aquí este vídeo sobre el curso BGP dentro de la certificación CCNP Enterprise Encore, espero que os haya gustado, si queréis seguir aprendiendo más sobre esta tecnología hacer clic en el botón y acceder al curso en OpenWebinars.